Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a desbloquear un teléfono marca Motorola. El modelo es el Moto G7 Power. Este método les va a ayudar para muchos. Cuando ustedes pongan una contraseña y la llegan a olvidar, entonces es necesario resetear el teléfono y lo que tienen que hacer primero es apagar el teléfono. La palabra resetear significa borrar completamente el teléfono y restaurarlo. Obviamente este procedimiento va a borrar todas sus cosas. El teléfono ya está apagado. Ahora bien, vamos a presionar sin soltar botón de bajar volumen. Enseguida presionamos botón de encendido o power sin soltar. Cuando encienda, soltamos ambos botones. Aparece este menú. Con el botón de bajar volumen, vamos a bajar a la palabra llamada recovery mode y para entrar a dicha opción presionamos botón de encendido. A continuación se muestra un robot. Para que aparezca el menú oculto, vamos a presionar primero y sin soltar botón de encendido. Sin soltarlo. Y rápidamente tocamos botón de subir volumen. Listo, soltamos. Este es el menú. Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y presionamos botón de encendido. Bajamos a la palabra Factory Data Reset y presionamos botón de encendido. Y comenzará el reseteo o borrón general de nuestro teléfono. Listo, ya hemos terminado. Esto es muy fácil, muy simple. Aquí, para salir de aquí, hay que presionar botón de encendido. Listo, gente. El teléfono vuelve a arrancar y va a demorar unos 5 minutos en iniciar. Esto es normal, ya que el sistema de Android se está descomprimiendo. También, si el asistente de bienvenida les pide la cuenta de Google, es otro método para poderla eliminar. Yo, entre mis canales, tengo el método efectivo. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. No se les olvide suscribirse al canal. ¡Ánimo!